Qué bueno es que estén los hijos de Borinquen, los hijos de Puerto Rico. Ese anillo que ahora lleva y que entonces con orgullo significa simplemente que pronto irás al azar. No quiero decir por eso que no estás enamorada, es tan solo un compromiso del amor, amor a la mar. Aunque estén sin graciosa, me laza tu sonrisa, en la cara se te nota una huella de dolor. Y vivo juntando las horas de que caigas en la cuenta, que este anillo es una prenda, pero un amor de verdad. Muchas amigas se compran, tantas cosas te regalan, pero lo que no se compra, ni se regala jamás. Esa justicia adivina, el sentimiento en el alma, con dinero no se compra, amor ni felicidad. Con dinero no se compra, amor ni felicidad. Ese anillo que ahora lleva y que luce con orgullo significa simplemente que pronto irás al azar. No quiero decir por eso que no estás enamorada, es tan solo un compromiso del amor, amor a la mar. Aunque estén sin graciosa, me laza tu sonrisa, en la cara se te nota una huella de dolor. Y vivo juntando las horas de que caigas en la cuenta, que este anillo es una prenda, pero un amor de verdad. Muchos anillos se compran, tantas cosas se regalan, pero lo que no se compra, ni se regala jamás. Esa justicia adivina, el sentimiento en el alma, con dinero no se compra, amor ni felicidad. Con dinero no se compra, amor ni felicidad. Oye, morena, me entiendo adoro y cayendo a otra mamá. Eh, oh, 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 oh. Eh! ¡Gracias por ver! ¡Esos son los niños! Muchos semillos se compran, tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra, ni se regala jamás Es la justicia divina, el sentimiento en el alma Con dinero no se compra, amor ni felicidad Con dinero no se compra, amor ni felicidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Posa Sabana! ¡Super Tarde! ¡Máximo poder musical de la tarde! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡B Arikno 2018 Ayer, debí pasar junto con él, feliz en brazo. Ayer, debí de ir con él y comprendí que era el final. Sé que no te bastó el amor que yo te daba y yo comprendí que yo mismo te alejaba para siempre de mi lado. Sé que no te llevo en el amor que yo te daba y así comprendí que yo mismo te alejaba para siempre de mi lado. Lloré como llora un niño por favor, como llora un loco soñador al ver que te perdí. Lloré como llora un niño por favor, como llora un loco soñador al ver que te perdí. Lloré como llora un loco soñador al ver que te perdí. Quiero que seas feliz. Y mañana estaremos en fuego, fuego. Lloré como llora un loco soñador al ver que te perdí. Lloré como llora un loco soñador al ver que te perdí. Lloré como 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 ll guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo